Este lo he tenido que haber puesto un poco más lento Si la emoción es muy seria Dicho yo me solto esta pared que es más rápido Si me habéis puteado aquí vos has podido Aquí le vendría mejor esprocir primero a la derecha Es lo que tiene es ir tan rápido Cuando arrancas un poco ¿no? Si, si, eso es por el payday que controla la sincronización de los motores creo yo De las funciones esas Aquí también va Bueno al menos no se meterá ahí ¿Que no? Uff, por poco, por muy poco Por muy poco no se ha salido ahí Yo creo que con un poco menos de velocidad sería un poco más fiable Pero ahí nos ha salido de milagro No cortes el vídeo cuando digas aquí no cortes el vídeo ¿no? Para que se vea que no hay Que no se ha evitado el vídeo ¿Que no le ha salido? Ha salido, si Ahora va a salir Primero izquierda Entonces para primera Eso es Ahora saldrá a media vuelta Vale, vamos a cogerlo La misma dirección original ¿Que dirección había salido? Esa ¿no? Esta es de aquí Vamos a coger esto de aquí Opa Al granja ¿no? Si Vamos Haciendo derecho a la izquierda Vamos a coger esto de aquí Y ya está Muy bien